Resulta que había soñado, después me desperté Y me asusté, solo era un sueño, otra vez volví a la realidad, otra vez al ruido y la locura Me maravillé, de ver un mundo tan perfecto, me maravillé, de ver la vida tan bonita Me maravillé, de oír solo buenas noticias, me maravillé, de contemplar solo sonrisas Me maravillé, de respirar aire tan puro, me maravillé, todo está claro, nada oscuro Me maravillé, no había un ruido que alarmara Me maravillé, un coro de pájaros raros que cantaba Me maravillé, no había un ruido que alarmara Me maravillé, un coro de pájaros raros que cantaba Luego desperté, estaba soñando, y me asusté, solo era un sueño Otra vez volví a la realidad Otra vez al ruido y la locura Al aire puro, a la impaciencia Espero volver de nuevo a ese sueño Me maravillé, de ver un mundo tan perfecto Me maravillé, de ver la vida tan bonita Me maravillé, de oír solo buenas noticias Me maravillé, de contemplar solo sonrisas Me maravillé, de respirar aire tan puro Me maravillé, todo está claro, nada oscuro Me maravillé, no había un ruido que alarmara Me maravillé, un coro de pájaros raros que cantaba Me maravillé, no había un ruido que alarmara Me maravillé, un coro de pájaros raros que cantaba Luego desperté, estaba soñando, y me asusté, solo era un sueño Espero volver de nuevo a ese sueño